Música Bienvenidos al show de Mary Bundy Soy Jan Soto de Aviso Promotions Y ahora por ustedes ¡Mary Bundy! 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 Queridos televidentes, les habla Dani Flores de Saddleback Bar. Todos los jueves, los viernes y los sábados para que disfruten de toda la música que se les ofrece en Saddleback Bar. Gracias por ver el video. Está amaneciendo amor y aquí yo sigo soñando. En las noches de pasión, esas que viví a tu lado, anda y a ver con a ver. Vamos a vernos al rato. Y no me puedes negar que tú también tienes ganas. Que es que con el que vives no te sirve para nada, anda ya perdóname. Vamos a vernos al rato. En el mismo hotel y en la misma cama, donde te soñé, como te besaba. Quiero ver tu piel, anda ya pegada. Quiero verte toda. Todita sudada. Y no me puedes negar que tú también tienes ganas. Y no me puedes negar que tú también tienes ganas. Que ese con el que vives no te sirve para nada, anda ya perdóname. Que ese con el que vives no te sirve para nada, anda ya perdóname. Que ese con el que vives no te sirve para nada, anda ya perdóname. tu vistas un lado queridos televidentes les habla Dan Flores de Saddleback Bar los quiero hacer una cordial invitación en Old Town Flories los quiero invitar a que disfruten de una noche especial Jueves de College Night en viernes Latino Night Sábado, donde podrán disfrutar desde las 7 de la noche con country music, karaoke y classic rock and rock. Nos esperamos para que disfruten las noches at Saddleback Bar, Old Town Clovis. Ya no pienso mantener este cariño. Me estás bebando la mano, me das falta de placer, y hoy me hice el reloj, sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, de las horas de mi lado, soy lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, en la cama de las manos. Y ahorató, que siempre y siempre, que tu habla siempre, que sabes qué hacer, mientes enc 느낌. Él, respeta tu golpe, curando mi sueño, Ese, respeto, no respeto a li mete mi vida. Pero tampoco es como yo, pero tampoco es como Dios, no te mereces. Ya no puedes trabajar mi chulo, pa' que veamos que cuente la vida, pa' que vayamos a darme Dios. Ya no fijas a los hijos de tu cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste al cielo. Son como los míos, ellos no te quedan duras, a mi cuando yo te pierdo, que hasta tengo miedo, no se vive en querer. Pero quien entiende que si uno comprende, ya sabe que la gente no te ve, sobra tu nombre, por algo así. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. Todos los jueves, los viernes y los sábados, para que disfruten de toda la música que se les ofrece en Saddleback Bar. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. Estaba dispuesto a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo. Olvidar, cómo es posible olvidar, la única vez que supe amor, y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentir. Pero ahora solo yo y tú, y te acuerdas de mí. Es tu amor el que no me deja vivir, el que no puedo resistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como la noche de luna que nunca amaneció. Olvidar, cómo es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar a lo más bello que jamás sentir. Pero ahora solo yo y tú, y te acuerdas de mí. Queridos televidentes, les habla Dan Flores, de Saddleback Bar. Los quiero hacer una cordial invitación en All Time Provis. Los quiero invitar a que disfruten de una noche especial, jueves de College Night, en viernes, Latino Night, sábado. Donde podrán disfrutar desde las 7 de la noche con Country Music, karaoke, y Classic Rock and Rock. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Clovis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Students's Club de la Semana Bar, All Time Provis. Los esperamos para que disfruten las noches a Saddleback Bar. All Time Provis. Cada vez que entiendes, es demasiado tarde No te muerto de todo, pero tampoco amor De ti ya nada queda Tu miedo fue mucho, mi dolor, pero eso le pasó Mejor ya nunca vuelva Todo el cielo, que es tienta su amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Te amo sin merecer, no te dolió dejarme Por haberte soplando mi calor Diciéndote jamás lograrte olvidarte Pero yo te aclaro de una vez No debes de entender Si pensé que ya no darte Quisí sentar mi papión Queridos televidentes, les habla Dan Flores de Saddleback Bath Los quiero hacer una cordial invitación en Old Town Clovis Los quiero invitar a que disfruten de una noche especial Jueves de College Night En viernes Latino Night Sábado Donde podrán disfrutar desde las 7 de la noche Con Country Music Karaoke Y Classic Rock & Rock Los esperamos para que disfruten las noches Fuentes de Saddleback Bath All time Clovis ¡Gracias! La rama del mezquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mezquite igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves me vas a visitar Aplanteión de los enamorados Pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mezquite Así saldrá Lo mucho que te quise La rama del mezquite Y gozaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final ¡Gracias! 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 La rama del mezquite La rama del mezquite Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mezquite Y yo estaremos juntos Más no te pongas triste Todo tiene su final Queridos televidentes Les habla Dani Flores De Saddleback Bar Todos los jueves, los viernes y los sábados Para que disfruten de toda la música que se les ofrece En Saddleback Bar ¡Buenas! Aquí ha llegado el show de Maripante por este día Ha sido bien entretenido Muchísimas gracias a todo el público que estuvo aquí presente ¡Buenas! 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 Vamos a despedir el show de este día Pero los invito a que vuelvan a sintonizar En Mega TV 33.1 Y que sigan viendo el show de Maripante Muchísimas gracias a todos los invitados de este día Y ahora estamos aquí en Saddleback Bar Donde nos ha invitado el señor Dani Flores a venir a hacer el show en vivo ¡Woohoo! Gracias Dani por venir aquí a la bar ¡Buenas! 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 ¡Buenas!